En el número 10 Núñez, el lateral que viene para el trencito Valencia. Con él está Juan Manuel Palandri, le viene cometiendo falta para mi gusto. Es lo que cobra Pesota. Señores, habrá tiro libre, corresponde a Independiente que buscará desesperadamente el camino del empate. Aquí no, el cabezazo a Giraudo para responder. Fantástico, cuando Martín Benítez la quiso clavar en un ángulo. Una buena respuesta del portero que tiene Alianza de Coronel Moldés. Excelente los dos, porque le pone fuerte la cabeza a Benítez y a Giraudo lee el recorrido de la pelota y se va a buscarla bien.